Música Es tarde aún no llega y a veces desespera Cada segundo que pasa, cada minuto me mata Ayer no pude verte y el miedo de perderte Me hace imaginar locuras, vivo entre el miedo y la duda Y late a mil mi corazón, no puedo contenerme ya Será que tampoco vendrá, quisiera oír tu voz Quizás no alcanzo a comprender que sigas al lado de él Que dentro de tu corazón hay otro que soy yo Y es tan necesario que debo abrazarte Que a la mano tanto se nos haga tarde Que salgas corriendo, que me dejes solo Que a la hora que quieras llamarte no hay modo Y es difícil ser amor entre las sombras Que para tenerte solo haya una forma Y es robarle el tiempo lo que no me ha dado Para estar contigo y tenerte a mi lado Él te tiene siempre, yo te tengo al rato Él te mira a veces, pero yo te extraño Él dice te quiere, pero yo te amo Él dice te quiere, pero yo te amo Y es tan necesario que debo abrazarte Que a la mano tanto se nos haga tarde Que salgas corriendo, que me dejes solo Que a la hora que quieras llamarte no hay modo Y es difícil ser amor entre las sombras Que para tenerte solo haya una forma Y es robarle el tiempo lo que no me ha dado Para estar contigo y tenerte a mi lado Él te tiene siempre, yo te tengo al rato Él te mira a veces, pero yo te extraño Él dice te quiere, pero yo te amo Él dice te quiere, pero yo te amo Pero yo te amo Amar entre las sombras no es amar Qué triste realidad Aunque me duela aceptarlo Esa es la pura verdad Amar entre las sombras no es amar Qué triste realidad Impaciencia batalla No atormentes mi soledad Y tú sabes quién soy Él te mira a veces, pero yo te amo Qué triste realidad Él te tiene siempre, yo te tengo al rato Qué triste realidad Es tu amor el que me hace vivir Qué triste realidad Entre el miedo y la locura Qué triste realidad Qué triste realidad Qué triste realidad Es tu amor el que me hace vivir